Buenas tardes mi querido Alvarito, buenas tardes a todos en la casa. He aquí en nuestro templo, nuestro escenario sagrado, con, para mí, una de las fuertes candidatas para este título, porque tienes bagaje, tienes estilo, tienes swing, tienes ángel, y tienes una voz hermosa, y tienes humildad, que es lo más importante. Y qué mejor que estar con la persona más importante de este planeta que es la mamita. Yoana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué te puedo decir, hija? Ya te lo he dicho todo. Orgullosa de ti, tu familia. Yo no solamente estoy aquí por mí, sino que estoy por toda tu familia que te está acompañando acá. Que para todos, tú ya eres nuestra ganadora, porque tú eres una guerrera. Has guerreado desde chiquitita, con tus enfermedades, con todo lo que te ha pasado en la vida, y aquí estás. Yo creo que esta es una bendición que Dios te dio, y lo único que te puedo decir yo, como mamá, es que brilla como siempre lo hace, hija. Y orgullosa hasta el final. Y aquí está la mamá, otra vez con la camiseta. Eso es. ¿Ya? Alvarito. Muchas gracias, Jotavir. Gracias, Giovanna. Abraza a su hija, Victoria Constanzo. Y eso ha sido, sí, una constante también la compañía con la camiseta puesta de Giovanna, cualquiera. Mamá de Victoria, que es la primera en presentarse. Luego la gana Josefa. Vendrá Michu también, el jurado decide. Y luego los compañeros, y antes de la presentación, le vamos a dar un tiempo, ¿sí? Giovanna cualquiera, porque se presenta, para no abandonar rojo, Ken Gonzalo. Para no abandonar rojo y llegar a la gala final, se presenta Victoria Constanzo. Regulosa. ¡Gracias! Te estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando, y en mis palabras tan tristes, mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido, Iván. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. Escucha, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. ¡Gracias! 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 ¿Van a ustedes, Victoria? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes, Victoria! Es duro, de verdad, competir con Michu, con Ana Josefa, son tremendas competidoras, son muy fuertes, las admiro mucho, de verdad, y sea cual sea la decisión de hoy, de verdad que estoy muy feliz de esta experiencia, estoy muy agradecida. ¿Ha visto cómo crees? Totalmente, sí, ha sido mucho esfuerzo, de verdad que lo único que me tiene muy apenada es el poco apoyo del público, la baja nota, los invito a que me puedan conocer un poco más, todos luchamos para conseguir nuestros sueños y quizás no me veo mucho, no hablo mucho, pero de verdad que los invito a que me puedan conocer y estoy abierta a eso, de verdad, necesito su apoyo y esto no es nada sin ellos. Las notas son tan importantes, tan, tan, tan importantes, son cuatro jurados en el estudio, pero también durante la semana tienen la posibilidad de poner la nota, el jurado es la quinta nota, pero por ejemplo en el caso de Benja, con Michu, con Ana Josefa, fue una décima y hubo una diferencia de trato importantísima entre el público, no lo estoy desmereciendo, para nada, pero una diferencia de trato muy difícil que le dio la victoria a usted, ¿no? Con un C. Nada, para mí es súper difícil el viernes, están mis dos partners aquí en el viernes de eliminación, no sé, no tengo palabras para hoy día. Usted va a tener que tomar una decisión también, Edwin también, Ivana también van a tomar una decisión y quien sea salvada por el jurado. Suerte, Victoria, que salga todo bien. Usted va a tener que tomar una decisión.